Hoy vamos a explorar una parábola breve pero significativa de Jesús, conocida como cosas nuevas y cosas viejas. Se encuentra en Mateo 13, 51-52 y es la conclusión de una serie de parábolas sobre el reino de los cielos. Jesús nos da una enseñanza profunda sobre la sabiduría y la responsabilidad de aquellos que entienden las verdades del reino. Jesús había estado enseñando a sus discípulos a través de varias parábolas, revelando diferentes aspectos del reino de los cielos. Al final de estas enseñanzas, Jesús les hace una pregunta crucial, ¿han entendido todas estas cosas? Los discípulos responden afirmativamente y entonces Jesús les da una última lección. Jesús dijo, por eso, todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este versículo, aunque corto, está lleno de significado y requiere una reflexión cuidadosa. El escriba, en tiempos de Jesús, era alguien versado en la ley de Moisés y las Escrituras. Aquí, Jesús se refiere a un escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos, alguien que entiende las enseñanzas de Jesús y las verdades del Evangelio. Este escriba tiene una nueva comprensión que complementa y enriquece su conocimiento previo. Jesús compara al escriba instruido con un padre de familia, un jefe del hogar que tiene la responsabilidad de proveer y cuidar de su familia. Este padre de familia no sólo administra bienes materiales, sino también valores espirituales y morales, asegurándose de que su familia reciba lo mejor. El tesoro representa el conocimiento y la sabiduría acumulada. Para un escriba instruido en el reino de los cielos, este tesoro incluye tanto las antiguas enseñanzas de la ley y los profetas como las nuevas enseñanzas de Jesús. Es una colección rica y valiosa que debe ser compartida. Las cosas nuevas se refieren a las enseñanzas de Jesús y las revelaciones del Nuevo Testamento. Las cosas viejas son las verdades del Antiguo Testamento. Jesús enseña que ambas son importantes y deben ser utilizadas juntas. El escriba instruido sabe cómo integrar y aplicar tanto lo nuevo como lo viejo para edificar y enriquecer la vida espiritual. Jesús enfatiza que aquellos que han sido instruidos en el reino tienen la responsabilidad de compartir su conocimiento. Así como el padre de familia saca de su tesoro para alimentar y cuidar a su familia, los discípulos deben compartir las verdades del reino con los demás, enseñando y guiando con sabiduría y amor. Para nosotros hoy, esta parábola nos recuerda la importancia de estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Nos anima a ser como ese padre de familia, utilizando todas las herramientas y conocimientos a nuestra disposición para vivir y compartir el mensaje de Jesús de manera completa y equilibrada. En resumen, la parábola de cosas nuevas y cosas viejas nos enseña sobre la integración de las enseñanzas antiguas y nuevas en nuestra vida espiritual. Jesús nos llama a ser sabios administradores de este conocimiento, compartiendo generosamente las riquezas del reino de los cielos con todos los que nos rodean. Que podamos ser fieles en esta tarea, sacando de nuestro tesoro tanto lo nuevo como lo viejo para la gloria de Dios.